No, yo no sé quién te dijo que yo decía que me quisieron violar. No, al revés, el enfermito ese que tiene ese canal que se hace llamar Lissandro Clerici, ese medio pelado, de pelo medio rojo, va, barbudo. Ese enfermito, no sé qué problema tiene ese esquizofrénico, algo así. Delira y dice boludeces. Decía que yo lo quise violar, que lo amenacé con un lance de misiles del ejército, con ese que aparece en la foto donde está en el colegio militar. Según él, yo lo quería obligar a tener sexo conmigo y si no, decía que lo iba a matar. Toda esa mentira. Es un enfermo, no le des pelota, ya te dije. Seguramente si me hacías la entrevista estos hijos de puta te iban a empezar a acosar. Porque me tienen de punto y bueno, me hacen bullying. Pero bueno, está en vos darles pelota o no. Estos tipos son así. Dicen un montón de mentiras. También habían reposteado una foto donde estaba al lado de un tanque en el colegio militar, en las posiciones que hicieron a puertas abiertas. Y también decían que yo con ese tanque lo había amenazado, este Lissandro Clerici, que le iba a tirotear la casa con el tanque, no sé qué mentira. Ahora, para creer eso hay que ser un idiota. Porque, escúchame, puede pasar que alguien crea que es verdad que yo violé a alguien. Si no me conocen y estos tipos dicen que yo violé a alguien y el que no me conoce, bueno, puede ser que lo crea. Pero a ver, de ahí a que crean, por ejemplo, que es verdad que yo andaba en un tanque del ejército y que le quise tirar en la casa a este Lissandro Clerici. Bueno, ya hay que ser muy pelotudo para creer semejante mentira. Esto es lanzamisiles. Por eso te digo, estos tipos son así. Igual este Lissandro Clerici, no sé si es que es cómplice de ellos o como es un enfermito, lo usan de carne de cañón para conducir los ataques. ¿Por qué ellos se manejan así? A ver, si viste algún video donde Cristian de Lugano me amenazaba. Bueno, Cristian de Lugano es un tipo que es un enfermo que vive empastillado y por ahí, quién sabe, lo sobornaron y le dijeron, hace un video atacando a Iván Custin y él lo hace. Ellos se aprovechan, usan a la gente así medio enferma que tiene problemas y les dicen, atacá a fulano, qué sé yo, este Clerici me parece que lo hace por eso. No creo que lo haga porque es cómplice totalmente, es un tipo que no le da, no le llega agua al tanque. Vos decime, ese es el Lissandro Clerici, este que me mostrás el número que te está atacando, porque lo voy a agregar y le voy a decir que lo cito en algún lugar y lo voy a recagar a trompadas, no me importa que sea enfermito que tiene esquizofrenia, pero si está molestando le voy a pegar. ¿Se cree que yo necesito un tanque de guerra o una bazooka o las pavadas que dice para atacarlo? No, si se pone muy denso y lo tengo que cagar a piñas lo voy a buscar. ¿Entendés? Que se deje de molestar. Ese es un enfermito, tiene no sé qué problema, está diciendo pavadas. Ese es el pelado, ese Lissandro Clerici, ese es el que te está molestando. Que se deje de joder porque lo voy a citar en algún lugar y lo cago a piñas, no tengo problema. Creo que me conocerás. Mirá, me dijo Julito Carral, el que me hizo la entrevista, que vos ahí lo agregaste al celular, al WhatsApp y que lo estás molestando, que lo estás acosando. ¿Qué problema tenés, chabón, con Julio Carral? ¿Qué problema tenés? Decime. ¿Qué problema tenés para decir las mentiras que dijiste ahí en tu página de YouTube? Que dijiste que yo te había amenazado con un arma de guerra, que reposteaste una publicación donde yo estoy en el colegio militar, que me dejaron posar con un lanzamisiles en un día que fue una exposición a puertas abiertas y vos dijiste que yo te amenacé con esa arma. O que reposteaste una foto que estoy al lado de un tanque y también dijiste una mentira tal como que yo te amenacé con ese tanque, según vos, que había querido volar tu casa de un disparo. Yo todo eso podría denunciarte por calumnias injurias, porque lo que estás haciendo es grave. Pero bueno, como yo ya conozco tu cara, a diferencia de muchos de los ciberdelincuentes que se dedican a romperle las pelotas a la gente en esos sitios de mierda, a diferencia de muchos de ellos que son anónimos, en tu caso yo te conozco. Conozco tu jeta, sé quién sos, sé que estás cerca de Lomas de Zamora, por ahí. Así que, chabón, dejáte de romper las pelotas, porque si yo te quiero agarrar y cagarte a trompadas, no me importa que sos enfermo, que tenés un problema en la cabeza. Hay mucha gente que tiene problemas en la cabeza y no por eso se dedica a molestar a nadie, así que, chabón, dejáte de joder. Y si estos hijos de puta te están usando para que vos me ataques y vos por ahí no te das cuenta porque no te da la cabeza para darte cuenta que te están usando, bueno, ya está, qué sé yo, hacete tratar, internate, porque evidentemente no estás bien. Pero, che, cortala, dejáte de joder porque en serio, y no necesito ningún arma de guerra ni nada, como vos dijiste, porque yo voy y te cago a piñas. Si rompes mucho las pelotas, voy y te cago a piñas. ¿Entendés? No me importa si sos enfermo, sabés que te quede claro, chabón.